¿Qué onda paterna? ¿Estamos de vuelta trabajando ya? Aquí andamos ready, bicho. Lo que estaban diciendo estos bichos, mira que ya fuimos a comer. Nos dimos una media fiesta ahí, unos 15 minutos. Y otra vez aquí a darle con todo. Ya andamos con buenas energías otra vez. ¿Ves? Sí, otra vez ya trabajando. No, otra vez, Lipe. Lipe, pero va que después de comer uno vuelve como que sueño. Te daba, te daba. Pereza. Sí, de la pereza uno va. Después, después no se queda ni levantado uno de ahí. Yo te vi dormido vos. No. Bien, estaba dormido. No. Vamos a terminar vos, ¿cómo? Por eso te voy a decir dejo en orden. Ah. A la voz te gusta que te pongas. ¿Qué te paga? No. ¿Vamos a grabar, va? Sí. Me llega, Lipe. Sí, graba bien. Sí, Lipe, va a ser el próximo camarógrafo de 4K, ¿verdad, Lipe? Sí. Me llega, bicho. Está armado, anda ahí, enséñenle ahí a la gente la otra mano. ¿Qué anda ahí? Aquí anda la otra cámara. Le acaba la batería, va. Ajá. Va. Le llega, bicho. Ahorita voy a poner a trabajar todo, está dicho. Vaya, aquí no están de choto, están trabajando. Porque si no, le voy a decir, hermanito. Norma, así me gusta usted, mire. A ver. Bien, usted me gusta a mí. Sí, ya me lo dijiste, pero lo malo es que me gusta, ¿verdad? No, yo no sé decir. Yo tampoco, pues, ¿de cómo queda? ¿Ya trabajan? Sí, es hora de trabajar. Sí, Felipe. Mami, ¿y vos cómo te sentís? 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 Mami, ¿ah? Agarro mi gorra, ya, pues, viendo. ¿Dónde voy a ir a la piscina? Sí. Yo, pues, a trabajar. A trabajar, otra vez, diciendo. A trabajar porque tengo que terminar. Y que pégate vos, ¿qué fue la piscina ahí, hermano? Chuta. Chucha. Véngame a mi gachucha, carme, que usted sabe dónde me la puso. Es que usted, familia. Ando bien llena. Allá va el que no quería trabajar, ¿tendió ahí? ¿Tendió ahí? ¿Eh? ¡Dompey! ¿Qué plátano? ¿Ah? ¿Qué plátano? ¿Eh? ¿Qué rico? Abuelito. Ah, digo, papito. ¿Eh? ¿Eh? Me estaba empezando a perder. Bien bueno, aquí ha estado. Uh-huh. Ahora le caigo yo. Me estaba, me estaba empezando a perder. ¿A qué me dijeron que quemó? ¿Eh? ¿Qué quemó? Ajá. ¿Y quién nos asó? La tía Shannon. ¿La verdad, la verdad? Ajá. ¿Esto sí puede comer? Bueno, vamos a ir a ver a aquella bicha a ver si, si puede. Hola. 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 ¿Me vANE me ayudando? Estoy trabajando. Y yo sola puedo. ¿Yo qué le voy ayudar? Yo sola puedo. Le ayudo. Yo sola puedo. Sí es mala. Ella es mala mi gente. No me quiere ayudar. ahí la estamos tirando porque ahí lo dijeron qué dicen ustedes gente yo voy a trabajar y la gente va a decir que está bueno porque yo soy el niño trabajado mire lo que hizo a pacho aquella cosa así vamos a grabar los demás porque ya están ya andan todos aquí ya listo para trabajar solo tenemos que no dejar nada ninguna raíz ninguna porque después va a volver a nacer no porque vamos a volver a nacer y vamos a cerrar aquí bien y a la parte de aquí vamos a volver de la que estaba antes vamos a abrir otro hoyo para trasplantar el plátano el plátano esto vamos a sembrar plátano y ya no podemos sembrar aquí mismo en este hoyo que va a quedar porque no voy a hacer que haya plaga de ahí y ya después la otra mata que se venga a sembrar ya no va a reproducirse bien tenemos que hacerlo aparte en un hoyo limpio por eso aquí andamos trabajando con todos Lipe aquí con todos siempre y ya andamos trabajando pero me dijeron que grabaron está duro Lipe ajá usted ya ya lista para trabajar aquí estamos esperando que saquen estos bichos para cajear ajá y vos ah y vos yo también va yo también estoy grabando va se agarre la cámara se agarre la cámara se agarre la cámara es que no es cierto no voy yo pero que Felipe se puede andar haciendo o sacando la recogiendo las cosas y echándolas a la 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 no hay una piocha y ahí están los bichos ya sacando esa cosa chiquita que era la huerta y de ahí todavía pueden recoñar ya con todo ya aquí estamos mire si no se puede con la piocha ahí está la pala ahí está la pala es que hay que trabajar dio lástima botar toda esta creéme que yo quizás boté al menos de 50 o más quizás porque desde que viene te has volado como 50 pero en esta hora no trabaja igual ya no viejo ahorita porque está nublado nube quedate ahí no te vayas viejo yo en el último 5 ya no aguantaba es que el sol es el que se siente feo difícil ahí viene el sol de vuelta vamos aquí ya vino el sol yo le dije que hay que dar ahí la nube son venenosos que son los miados de esos ese si es el mero cien pies es que hay unos que son rosquillas pero ese es el mero cien pies y será que tienen cien patas no así dicen que son doscientas hay cuarentena donde está ay dios yo sí hombre vos no lo mataste ahí está ve ramado ve dale ahí no ve vos lo agarramos y a ustedes ya los han picado los alaclanes alaclanes fíjate que no a mí sí dos se hicieron en vez de uno y se hizo dos a uno está el otro allá arriba allá lo vi a mí uno dos veces me han picado ¿cuáles? los alaclanes ahí está ya hoy ya tengo suerte que ni un alaclan me tomo yo hace poco la mató la mató me picaron una y después de esa he visto como tres más y yo la he salvado allá arriba de la cama en mi casa en el baño allá hemos seguido pero arañas de no hombre este parte que mi hermana que el día pero esa nunca temió una nunca temió una de ahí sí dicen que son peligrosas mi hermana que el día me andaba ayudando a no te voy a dar porque no andes incómodos este me me andaba ayudando a barrer y en el opero yo una alaclan ¿en tu casa? y allá sí en la casa mía a mí una vez en la vida no la madre vamos a desgranar hemos encontrado un montón de las grandes pero no salen corriendo va que después con una cosa también va antes de tener paciencia necesito espacio ahí va es que a uno le da lástima porque nos dio bastante dinero plátano vos comiste un montón si cuando veníamos a trabajar aquí y veíamos dinero maduro los cortaba yo y me los embolzaba ajá ¿eh? era malo malo ah ahí está voy una culebra que ni la veo ahí está ven abajo quítate chuba las conoce más que sí chuba es ratonera no 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 tiene la cabeza diferente huepuchico tiene la cabeza diferente y mire y esos son hijitos ¿por qué anda la mamá? sí aquí tiene que estar la mamá no no es ratonera no es ratonera chuba chuba ¿de cuál crees que es? no no es chatecuba no ni ratonera no ves la cabeza ay ni quítate mamá pero él no sé qué no es ratonera no la vamos a agarrar chuba no no esta no pica todavía esta no pica todavía no la vas a matar no la maté no la maté Nayeli no la es la cola chuba es la cola es ratonera hombre mira ahí la cabeza como que es de la perruquilla es que tiene negra la cabeza mire pues esa perruquilla es viejo no tampoco es perruquilla viene una panza verde si saca la lengua es porque vive que venga la que la duerme la llene si tiene la lengua ¿qué pasa? que está tierna pero de cuál es los colitos de la lengua porque yo no había visto con cabeza así ay ratonera si no tuviera la cabeza así dijéramos que ratonera si porque si cuando tiene reflejo no se empieve no mataron pues no la viva agarre la cama agarre la cabeza de la cola de la cola le puede agarrar no le va a picar papi agarré le vamos a tirar allá por el río no yo la voy a matar hombre no hombre te gustaría que te agarramos apedrados a vos es que son venenosas hombre tiene pero son animalitos una cosa es que no sean malas para la agarraste chubel la agarraste no de la cola no nada papi y cuál será y allá saca la lengua no es a la vez sí pero no hace nada ahorita así no puede no puede no puede besito ahí besito besito ahí pero tomenle la cabecita también ahí le sale víbora no lo enfoca será mi vecina es que raro si es ratonera nunca había visto una ratonera así es mi tía por el amor de cristo es que vemos es mi tía es canela para que en culo le parezca mi abuela es que es una víbora igual que mi tía de reproducirse ahí no ha mudado ni una vez está tiernita está tiernita pero la que yo he visto don Pei no tiene la cabeza así y de aquí la que mire Pei Wendy de aquí la que pero Pei si fuera ratonera cuando está pequeña cuando está pequeña es diferente el color y es que